¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo vídeo de esos que os gustan bastante, el rincón del Nakama. Hoy martes estaba así en plan, jo, ¿hago hoy vídeo hoy? ¿Lo hago mañana? ¿Qué hago? No sé qué. Y he pensado, venga, va, ya que hay que esperar hasta el viernes para el capítulo y la review y todo, pues bueno, voy a ser bueno y voy a comportarme con mis Nakamas y vamos a hacer hoy martes un videíto. Bueno, y aquí estamos, mi grano y yo. Bueno, para los pocos que no sepáis qué es el rincón del Nakama, es una sección de mi canal en la que vosotros los Nakamas, aquí debajo en rincóndenlacama.com, pues enviáis teorías, curiosidades, lo que queráis y como ya es tradición en esta sección, con mucho tiempo de retraso, si es una buena teoría o lo que sea, pues acaba aquí. Y hoy vengo con dos teorías, según si es una teoría muy extensa y muy buena, pues suelo poner una teoría y si son decentillas y cortitas o lo que sea, pues suelo poner dos o incluso tres a veces. Hoy he traído dos, dos del mismo Nakama de Seba Rafeto, que puso las dos teorías, teorías cortitas, pero bueno, que me parece que dan bastante pie a comentar, hablar y teorizar, con lo que me parecieron bastante buenas y ya sabéis cómo funciona un poco esto, leo la teoría del Nakama y luego doy mi opinión, la complemento o lo que sea. En la primera hablaremos un poco sobre el tema de Zoro, los hackies antes del time skip, puede ser que ya estéis pensando, ahora basta, vale, si todo el mundo está pensando en esa y obviamente hay un poquito de eso, pero va un poquito más allá, así que paciencia Nakamas. Y la segunda, que yo creo que es bastante más interesante, la primera es interesante, ojo, pero es que la segunda, a mí me parece que la idea como tal no llama la atención, pero luego de repente te puedes ayudar a pensar, a indagar un poco y dices, ojo, que igual puede suceder de esta manera. Y para que entendáis de qué estoy hablando Nakamas, comenzamos con las teorías. Comenzamos con la primera de las dos teorías de nuestro Nakama, Seba, que nos narra la posibilidad de que Zoro despertase los dos tipos de hackie antes del time skip. Nos cuenta lo siguiente. Roronoa Zoro habría despertado ambos hackies previo al time skip. Es muy comentado que en su pelea contra Death Bones, Zoro tuvo su primer despertar de hackie de observación, ya que este, en un punto de la pelea, fue capaz de esquivar un montón de rocas que le iban a caer encima solo por instinto. No quiero citar la frase por cuestiones de las diversas traducciones que hay, pero este dice algo parecido a que sintió el aura de las piedras mientras caían y así fue como las esquivó. Ahora bien, yo teorizo que también despertó al hackie de armadura de forma inconsciente, cuando, durante su sacrificio en Thriller Bark. Como bien sabemos, el hackie es o se alimenta de la voluntad de su usuario. Ahora bien, Zoro, quien ya de por sí demostró una voluntad gigantesca al querer dar su vida por su capitán, pudo perfectamente tener presente su sueño de ser el mejor espadachín mientras soportaba semejante paliza y tortura absorbiendo el daño que recibió Luffy. A lo que voy es que su cuerpo bien pudo, por puro instinto o ante la negación de morir, recubrir su cuerpo con hackie de armadura durante unos momentos que hicieron la diferencia entre que Zoro perdiese la vida o no. Ya todos somos conscientes de que el cuerpo de Zoro es menos fuerte que su voluntad en sí. Como prueba tenemos la saga de Arlong, en la cual este, al ver su herida provocada por Mihawk, se espanta y no puede creer que Zoro pueda vivir con semejante cuerpo, menos aún tener la fortaleza como para desafiarle con la mirada. Por ende, la voluntad de Zoro es más fuerte que su cuerpo, voluntad que traduce en hackie. Ergo, su voluntad y hackie fueron los que mantuvieron con vida a Zoro, no su resistencia. Y bueno, aquí terminaría la primera teoría de Sheba. Ahora pasaré a comentar mi opinión. Desde luego, si algo ha quedado claro, al igual que comenté en el primer debate que hice, es que los hackies llevan presentes en la serie desde antes de que nosotros supiésemos de su existencia. Y de hecho, dejo muestras de estos en ese mismo vídeo, el cual os dejaré al final de este, pues por si queréis echarle un ojo. Lógicamente, cuando Zoro en Arabasta se refiere al Aura de las Piedras, es un claro guiño al hackie de observación que en ese momento desconocíamos. Aquí estoy totalmente de acuerdo, y más en un personaje que utiliza tanto sus reflejos e instintos como debe ser un espadachín, en este caso, Zoro. Con lo que, que tuviese pequeños amagos de despertarlo es algo que para nada me parece una locura. Y es que efectivamente catalogaría este caso como el primer caso de hackie de Zoro. Respecto al segundo que comentas, cuando Zoro despertaría su hackie de armadura tras su sacrificio ante Kuma, aquí ya hay mayor hueco a la duda, ya que para muchos de nosotros simplemente fue una clara muestra de la resistencia y valor que posee nuestro vicecapitán. Aunque, teniendo en cuenta las palabras que escuchamos de Reilig en el flashback de Luffy cuando peleaba contra Katakuri, esta teoría podría reforzarse. Y es que el Rey Oscuro explicaba a Luffy que cuando una situación es extrema, surge un fenómeno llamado la flor del hackie o el florecimiento del hackie, que vendría a ser como un despertar aún más poderoso del hackie que uno ya posee, en el que éste expone todo su potencial. El momento del sacrificio de Zoro es, sin duda, el momento de mayor sufrimiento de éste, estando su vida colgando del hilo más fino que ha tenido nunca, con lo que que en este momento su cuerpo, y como tú mencionas, su aura, se viesen obligados a potenciar sus sentidos no es una locura, llegando así a nacer un hackie de armadura de forma involuntaria, por decirlo de alguna manera. Con lo que, en este caso, también estoy de acuerdo en que existe esta posibilidad de que Zoro, a modo involuntario, activase ambos hackies antes del time skip. A fin de cuentas, es un espadachín, que necesita esos reflejos del hackie de observación y esa fuerza y resistencia que ofrece el de armadura para aplicarlas tanto a su cuerpo como a las espadas, con lo que, de forma indirecta, ha sido quien más lo ha entrenado. Y, bueno, ahora pasaremos a la segunda teoría de nuestro nakama Sheba, una que me parece que da pie a teorizar de una forma muy buena. La titula, Mihawk posee la Bieber card de Shanks. Algo que a priori no tiene aparente importancia, ¿no? Pero escuchemos. Nos comenta lo siguiente. Tras su encuentro con Zoro en el Baratie, Mihawk encuentra fácilmente a Shanks para mostrarle el cartel de recompensa de Luffy. Hasta ahí, nada que no conozcamos. Pero, Mihawk se sorprende de que Shanks se oculte en una isla como esa, en palabras del propio Mihawk. ¿Cómo iba a saber este dónde se encontraba y al mismo tiempo sorprenderse por el escondite que eligió? Pero, claramente Shanks cambia de base constantemente y Mihawk cuenta con una Bieber card suya para poder contactarle y reunirse cada cierto tiempo. Ahora bien, ¿cómo afectaría esto a la trama? Está más que comentada la posibilidad de que Kurohige y Shanks se enfrenten dando como resultado la muerte del pelirrojo. Sin embargo, creo que entre el inicio de esta pelea y la muerte del Yonkou se dará la aparición de Mihawk. Y todos diréis, Mihawk apareciendo en tan poco tiempo solo por observar que la Bieber card de Shanks se consumía no llegará a tiempo. A lo que yo respondo que en efecto es posible. Pensad en cuánto duró la pelea entre Jinbeyeis o la de Akainu y Aokiji. Peleas igualadas entre dos monstruos duran días. Tiempo suficiente para que Mihawk llegue y apoye a su amigo y rival Shanks en el combate. Posiblemente y como también se espera peleando contra Shiryu y quién sabe si quizás también perdiendo la vida contra este. Aquí termina la última teoría de nuestro Nakama y ahora pasemos a comentarla. Sinceramente, esta teoría no me estaba convenciendo básicamente porque no creía que pudiese aportar nada relevante a la historia hasta que has mencionado la posibilidad de Shiryu de la lluvia y aquí es cuando todo me ha encajado y me ha convencido totalmente. El hecho de que Kurohige y Shanks se vayan a enfrentar es una posibilidad muy grande como ya se ha mencionado por todos los lados e innumerables ocasiones. En este caso, veríamos una pelea en la que muchos creemos a pesar de que no nos guste la idea de que Shanks morirá a manos del malvado Junko con el fin de darle un perfil aún mayor de antagonista y darle una razón más a Luffy para derrotar a este. Hasta aquí todo pura especulación, pero más que posible. La duda vendría respecto a la teoría y es ¿y para qué queremos saber que Mihawk puede acceder a donde Shanks? ¿De qué nos sirve esto? Pues bueno, todo cobra sentido en cuanto mencionas al ex-alcaide de Impel Down, Shiryu de la lluvia. Y es que claro, Mihawk y Shanks, a pesar de ser rivales, les hemos encontrado siempre en una situación en la cual existe una competencia sana, ¿no? Que recuerda un poco a la de Shiryu y Roger, es decir, donde se forja también una amistad basada en esa competencia. Al ser así, como tú has mencionado, Mihawk apreciaría que la Beaver Card de Shanks, al estar en peligro, empezaría a consumirse y como también has mencionado, al Shichibukai le daría tiempo a aparecer, ya que la pelea probablemente se prolongaría durante unos días. Al ver esta situación, Mihawk por dos razones no dudaría lo más mínimo en ir. La primera sería simplemente porque ve que su compañero corre peligro y decide ir a ayudar. Y la segunda porque Mihawk lleva años esperando un rival al que enfrentar, ya que desde que Shanks perdió el brazo, se ha negado a enfrentarle. Entonces, al ver que un enemigo pone contra las cuerdas a Shanks, decidirá ir para enfrentarlo y tener un nuevo rival con el que competir. De esta forma, Mihawk llegaría a donde se encuentra Shanks contra la tripulación de Kurohige y de esta forma encajaríamos otra teoría que es muy comentada. Y es que Shiryu, con la fruta del diamante obtenida tras la batalla de la venganza en la que derrotarían y matarían a Yosu, enfrentaría y finalmente mataría a Mihawk, recibiendo así este el puesto del mejor espadachín del mundo. Todo perfecto para que en la batalla final contra Kurohige, Zoro enfrente a Shiryu, el, en ese momento, mejor espadachín de todos, para que Zoro logre usurparle el título y lograr así su sueño. Y es que, a ver, esta idea de que maten a ambos personajes, al principio sí que parece demasiado exagerada, pero si le das alguna vuelta más, parece que tiene todo el sentido del mundo. Mira, pensemos. Kurohige y su tripulación van a ser los enemigos finales previos al gobierno mundial, es decir, deberían ser los mayores enemigos que los Mugiwara jamás hayan tenido. Luffy habrá derrotado ya a Kaido y probablemente también a Big Mom, con lo que sería necesario enfrentar a alguien capaz de derrotar a otro Yonko, como ha sido Kurohige ante Shanks. De esta forma, estaríamos teniendo el mayor enfrentamiento de todos los tiempos, a esperas de ver el más que posible Luffy contra Im. Pensándolo así, no me parece tan rebuscado que los enemigos piratas finales sean capaces de asesinar a enemigos, bueno, a enemigos suyos, de tal calibre como Shanks y Mihawk. Teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar, que serán los más poderosos rivales enfrentados hasta la fecha, la tripulación de Kurohige, el otro Di, estaría a nada de convertirse en el rey de los piratas, con lo que Nakamas, repito, no me parece tan locura que sean capaces de matar a estos pedazos personajes. Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría este vídeo del Rincón del Nakama. Recordad que si queréis mandarme alguna teoría o lo que sea, pues a rincondelnakama.com Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Nakamas, regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!